Siempre es enriquecedor en la universidad con magistrados, académicos y organizaciones no gubernamentales debatir en un tema medular para la Argentina que es la democratización del Poder Judicial y en particular debatir la democratización de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto el debatir nos enriquece a todos, el debatir nos permite ampliar el horizonte de visibilidad y construir el debate que en el año 94 quedó pendiente porque si uno recuerda el Consejo de la Magistratura fue un instituto incorporado en la reforma del año 94 cuya operatividad no se pudo materializar porque no hubo acuerdo entre los partidos políticos. Hoy lo que venimos a hacer es encontrar un formato que garantice que los integrantes del Consejo de la Magistratura tengan el acompañamiento del conjunto de los integrantes de la sociedad argentina. La democratización, la ampliación de derechos en la sociedad es una bandera que no se detiene ante las circunstancias porque existe un clamor en el conjunto de la sociedad de que la justicia dé respuesta al requerimiento de los ciudadanos. Lo más emblemático es el juicio de Marita Verón, el grito de dolor de la mamá Susana Trimarco es un grito de impotencia frente a una respuesta, frente a una justicia que le dio la espalda. Y esperemos nosotros que este proceso permita que la justicia esté acompañando el proceso y los requerimientos que tiene el conjunto de la sociedad. Cuando uno va por la ampliación de derechos, cuando uno fue en la historia democrática argentina por el voto secreto, universal y obligatorio, por el voto femenino después, por el voto de los jóvenes después, lo que logró finalmente es la ampliación de derechos y enriquecer la visibilidad y la decisión del pueblo argentino. Cuando uno amplía enriquece, cuando uno amplía tiene mayor visibilidad, cuando uno amplía construye igualdad de derechos. Y lo que tenemos que construir y promover desde la política es un Estado que sea garante de la igualdad para el conjunto de los argentinos.